El Centro de Lima Siempre que vengo acá me gusta mi Centro de Lima Hay un gallo arriba, no? A ti que te parece el Centro de Lima? A ti que te parece el Centro de Lima? Es hermoso porque parece como que fuera Europa Claro Es que tiene mucha copia de Europa Tiene un montón de casas super antiguas La llanta Estaba bajísima su llanta ¿Pero eso puede pasar? Hay manifestantes, señor Ah, por seguridad Bueno, parece que no hay pases por ningún lado Todo lo han cerrado Me imagino que acá con el tiempo, todo esto se va a ver espectacular, no? Ya sin pistas, sin carros Hay todo un plan de peatonización En el futuro todo el Centro de Lima va a ser así Pegatonizado Por ahora parece una ciudad en guerra Está todo un caos La idea es que todo el mundo conozca el centro El casco histórico Para que vengan a conocer Aparte o sea, molesta que todo esté cerrado Si, pero... No quiere venir a pasearse, no puede porque... No está cerrado Pero es como se dice Un mal necesario Para poder pasear con la familia Para recibir a los turistas y que todo esté... Bonito ¿No? Adecuado a nivel mundial Es un poco la idea, pero bueno, mientras tanto vamos a seguir caminando Y a buscar un lugar donde se pueda ir Si, no puede morar más Bueno, vamos a ver Ya Y ahora si Bueno, hoy ya hemos venido a hacer un video acá de la plaza de armas O la plaza mayor Pero la verdad que todo está cerrado Manifestantes, por seguridad Han cerrado toda la plaza de armas Ya es un tema en que ya escapa a nosotros ya Y queríamos hacer este video justamente para mostrarles lo que es la plaza mayor Que para mí es la mejor plaza del mundo No estoy exagerando Pero lamentablemente está cerrada y no se les puede mostrar Si pues, bueno, vamos a ver Bueno, nos hemos venido acá al restaurante Moya Para hacer el video porque Toda la plaza mayor está cerrada Por todas las esquinas Está con seguridad Los policías no dejan transitar Me parece que hay protestos ¿Protestos principales? Sí, de trabajadores Los dos Sí Y queríamos hacer el video, bueno, pero No se puede No se puede Entonces nos hemos venido Al restaurante Moya Que queda acá justamente en la plaza mayor Con un cuarto piso Ahí tienen una vista panorámica de la plaza Que es espectacular Entonces, este Estamos esperando la mesa Que hemos reservado en la parte de delante Para que puedan tener Para poder enseñar Claro Lo bonito que se es A ver A ver A ver Por fin A nuestro lugar Es hermosa la plaza, ¿no? Este es el punto cero de Lima ¿Sabes por qué? El 18 de enero de 1535 Cuando Pizarro refundó la ciudad de Lima Y digo refundó porque Ya existía Lima como ciudad ¿No? Estaba el curaga Taulicacho Que reinaba en toda esta zona del Valle del Rima Él era el cargado del regadío De todos los De todos los sembríos del valle, ¿no? Entonces él era el que tenía el poder acá Era un representante del Inca Cuando vino Pizarro Lo invitó a salir Y él sí Se salió Entonces Pizarro De acuerdo a los decretos del Del rey de España Fundó la ciudad acá Se dice que con su espada Él trazó la ciudad Desde el centro de la plaza Trazó la ciudad De forma cuadricular Por eso que la ciudad de Lima Se le llama el damero de Pizarro Porque lo hizo de forma De un tablero de damas A partir de ahí La ciudad empezó a expandirse ¿No? Y él designó el lado norte Para su vivienda Cuando está ahorita la plaza Perdón, el palacio de gobierno A ese lado Designó la casa del cura Y la iglesia Y para el otro lado Designó la municipalidad, ¿no? Y así se creó Lima En 1535 Y así se creó Coctel de Argarrovinas, ¿no? Más rico está mi Chilcano de Baracuyá Salud Esta plaza también sirvió como En la época de Virreinal Como Mercado Ha sido como Plaza de Toros Acá también se ejecutaban A los herejes Que eran acusados por la Santa Inquisición Ha sido de todo acá en esta plaza De todo En la época La Republicana, por ejemplo Acá también se dio el grito de independencia ¿San Martín fue el que hizo la independencia Aquí en esta plaza? Claro En 1821 San Martín proclamó la independencia Aquí en la plaza Con todos los vecinos ¿En el palacio? No, en la plaza misma En la plaza misma Bueno, dice que en el cabildo ya Pero luego de eso Después de la proclamación de la independencia Subió allá En esa esquina Que está entre el palacio arzobispal Y el palacio de gobierno Allá Está la casa del Oidor ¿Del Oidor? Sí Entonces subió ese balcón Y para que el público Lo va a ovacionar O sea ¿Dónde queda el Oidor? Ahí mismo en la... Ya, en la esquina del palacio Esa casa María Ya Que tiene los balcones verdes y largos Ajá Es en la casa del Oidor Ah, ahí subió ese balcón Claro Se llamaba la casa del Oidor Porque ahí en la época de Virreinal El rey de España mandaba un representante No, porque el representante en realidad era Pizarro, ¿no? O el Virrey de esa época, ¿no? Pero era una especie de procurador Entonces él escuchaba las quejas de los vecinos ¿No? De... Cómo iba... Cómo iba... Gobernando el Virrey Y es por eso que... Sí, ¿no? Se dice la nula chapa de... El Oidor De Lima Ah Y él vivía en esa casa En la casa del Oidor Ah ¿Me entiendes? Así es Así es Qué bonitos jardines Sí Bien bonito Ah Los jardines Están bien cuidaditos Claro Lo que pasa es que Siempre la plaza de Hermel era una especie así de... De un terreno así valdío, ¿no? Todo... Todo plano No había jardines Y... Fue Ramón Castilla En el año 1955 En que... Aparte de... De hacer los jardines Puse el alumbrón público a gas ¿No? Y... Hicieron los primeros postres acá de luz En... En este... En la Plaza Mayor Y también hicieron los... Los jardines, ¿no? Este... Los primeros jardines acá de la plaza Ha quedado bonito Bueno Al transcurrir el tiempo he ido modificar Estudándose, ¿no? Refaccionando No, y aparte... Aparte... O sea, las esculturas de las casas Todo... Lo hace mal Claro Claro Toda la plaza de por sí es... Espectacular Espectacular Ay... Qué rico Qué rico Gracias Muy rico Y así como es la plaza ahorita A partir del siglo XX Fue que... Se dieron las transformaciones Las últimas transformaciones, ¿no? De la plaza Por ejemplo, en 1922 Se terminó la construcción Del Palacio de la Saludispala En 1938 Del Palacio de Gobierno Y en 1944 Del Palacio Municipal Y recién en 1940 Por ejemplo, también Se uniformó Las construcciones, ¿no? Un estilo neocolonial Se hicieron las construcciones De los portales de escribano De los botoneros Otros edificios así Con sus balcones de madera Y quedó espectacular, ¿no? Muy, muy, muy bonito Cuando Pizarro Refundó la ciudad de Lima Ahí en el centro de la plaza Puso un madero Y ahí, este... Por ejemplo, ejecutaban, ¿no? A los herejes Y en esa madera también ponían Los decretos del rey O del gobierno Y recién en 1578 Construyeron esa pileta ¿Era ahí donde ponían la madera? Claro, más o menos Después del madero, ¿no? Pasaron más o menos 40, 43 años Hicieron recién esa pileta La hizo el... El virrey Álvarez de Toledo Y ahí ha sufrido Varias refacciones Durante todo... Todo el tiempo, ¿no? Hasta la actualidad Y ahora igual La están refaccionando en agua ¿Qué te pareció Caño? Muy bonito Aunque me he marido con... Los lagos ¿Sí? Yo tomo poco Por eso que tampoco Me he tomado la mitad de copa nomás No, pero yo... Empecé con un poquito Me mareo No, lo peor que he hecho Es cambio Me he tomado tu trago Y me he tomado bien Ah, ya Bueno Ha estado rico Me ha gustado Me ha gustado A ver, vamos a seguir bajando Y ya Y ya Y ya Haga